¿Qué pasó después que se terminó el partido? ¿Cómo fue esa reunión en el Camerín? Siempre he querido saber eso. De verdad que no debe ser cualquier cosa. Realmente fue un momento difícil, muy duro, pero quizás el momento más duro fue en el mismo juego. O sea, el impacto fue más fuerte adentro que afuera. Mira, nosotros, ese grupo afuera, nosotros cuando cometíamos errores que nos costaban lógicamente los juegos, nosotros no nos juzgábamos, nosotros no nos criticábamos, nosotros lo conversábamos, sí, pero manteníamos los pies sobre la tierra y no hacíamos nuestras propias autocríticas, pero de un modo en el cual nos fuéramos a, digamos, a gritos acalorados o a peleas. Por ejemplo, digamos, en el Mundial de 90 cuando pasó lo que pasó contra Camerún, que también fue otra de las situaciones vividas, nosotros después en la piscina nos reunimos y comentamos la jugada. Y siempre hablamos y manifestamos que eso había sido producto del mismo esquema de juego que nosotros usábamos. Entonces, así mismo con Andrés, nosotros en ningún momento nos le fuimos encima a decirle, mira, esa equivocación que tuviste, por qué perdimos o por qué nos quedamos eliminados. En nada, simplemente lo apoyamos, estuvimos más cerca a él. Lógicamente, pues, él estaba muy achantado porque creo que era el primer autogol que él podía cometer en su vida y más en un Mundial. Entonces, él estaba demasiado achantado. Pero más sin embargo, ese grupo era tan fuerte que nosotros jugamos otro partido. Y ese otro partido que lo jugamos y Andrés Escobar salió como titular, que fue otra de las cosas buenas y positivas que tenían nuestros entrenadores. Porque si es otro entrenador, de pronto dice, bueno, saquemos a Andrés. No porque haya jugado mal o no porque haya hecho solamente el autogol, sino porque la parte anímica no está bien, entonces no puede jugar este partido. Pacho no, Pacho me excluyó a mí, metió a Álex Mendoza al lado de Andrés Escobar. Y Andrés ese día jugó como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero todo eso lo dio la madurez con la que el grupo afrontó la situación y con la que arropó a Andrés para que de esa forma él anímicamente no se decayera. Bueno, ya era por la expectativa, de todas maneras, que había para ese partido y lo que veníamos, la trayectoria que ya traíamos de los demás partidos, pues eso fue lo que causó de pronto una impresión más fuerte a la hora de ese autogol. Pero ustedes lo manejaron profesionalmente, que era lo importante. Así es. Mira, Karina, hay otra cosa. Nosotros siempre pensamos que el autogol pudo haber venido de una consecuencia. Y la consecuencia para nosotros fue lo que vivimos en ese Mundial, lo que vivimos en esa charla técnica antes del partido contra Estados Unidos. Porque fue una charla atípica, una charla totalmente anormal, dentro de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Porque si ustedes recuerdan, fue en ese día que sufrimos una amenaza, porque unos apostadores dejaron un mensaje bastante peligroso, bastante complicado a Pacho Maturana, donde decían que si Barrabás Gómez jugaba ese partido, la familia de los Gómez, de Barrabás y del Bolillo, la iban a matar, que la familia de Pacho Maturana también iba a sufrir las mismas consecuencias, si alineaban a Barrabás Gómez. Algo que nosotros nunca entendimos por qué. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué Barrabás? Y eso a nosotros, en el momento de la charla, sentimos esa presión psicológica en la cual se nos vino encima y después en el juego no pudimos zafarnos de esa presión y producto de eso, pues, llegaron los errores y llegó esta jugada del autobol que no eran jugadas normales que nos pasaran a nosotros. Porque aparte de eso, pues, cuando llega la jugada hubo una descoordinación entre Andrés y Oscar, porque la pelota viene cruzada, Andrés se lanza, Oscar salió detrás de Andrés, no le avisó y cuando el flaco que estaba en el suelo se dio cuenta, ya la pelota estaba adentro y Córdoba estaba detrás de él. O sea, fueron muchas cosas que pasaron y que, lógicamente, con el tiempo quizás la gente se ha olvidado de que nosotros sufrimos una amenaza de muerte y que no es fácil uno poder asimilar ese tipo de situaciones psicológicas cuando uno lo que busca es estar concentrado para jugar un partido de esa magnitud y no estar desconcentrado por una amenaza. Tengo entendido... Y esto para que se vea todo el trasfondo que hay detrás del autobol. O sea, hay un trasfondo mucho más grande detrás de ese autobol. Pero tengo entendido que ustedes les sugirieron no regresar a Colombia después que el Mundial se acaba. que les hicieron esa sugerencia por seguridad. No sé qué tan cierto era. Claro, totalmente cierto. Pero fíjate, pero eso... Lo que está escrito, escrito está. Nosotros le rogamos a él. Yo fui uno de los que le dije. Nosotros, digamos, al otro día cuando fuimos al desayuno, a tomar el desayuno, yo estaba con él. Estaba Leo. Estaba Freddy Rincón. Estaba a Fausto. Y nosotros le rogamos. Le dijimos que no. Que no se viniera. Que se quedara. Que se quedara unos días. Y de hecho, él nos manifestó que su familia, quienes todos estaban allá, estaba su papá, estaban sus hermanos, estaban sus sobrinos. Solamente la novia se había quedado en Medellín. Y él lo que nos manifestó fue que no, que él iba a regresar. Porque había que darle la cara al país. Y uno. Dos. Porque estaba su novia. Y que no, que él quería regresar. Que él no tenía miedo. Que estuviéramos tranquilos. Que no iba a pasar nada. Pero, pero bueno, ese era el destino. Y eso, y eso marcó la historia. Definitivamente. Definitivamente. Adelante, Benjamín Gutiérrez. Luis Carlos Perea. Buenas tardes. Lo que te voy a preguntar era, el pibe dice que él recibió la noticia en un avión. ¿Cómo la recibiste tú? ¿En qué momento? Yo recibo la noticia. O sea, yo me quedé en Los Ángeles. Porque casi toda nuestra familia, o sea, de los jugadores, viajaron al Mundial. Porque lógicamente, pues, había una gran expectativa en torno a nosotros. Y la familia no se la quería perder. Mi esposa viajó con mis hijos, con el papá de ella. Y nosotros nos quedamos donde unos amigos, ahí en Los Ángeles. Y ahí recibí la noticia a través de un amigo mío, quien vivía aquí en Miami. Fabio Ortega. Me llama tipo 2, 3 de la mañana. Hora de Los Ángeles. Eran más o menos las 9 de la noche acá en Miami. Lógicamente, cuando me dio esa noticia, yo entré en pánico, entré en un shock nervioso que mi esposa se tuvo que quedar conmigo los 3, 4 días que estuvimos ahí encerrados en una habitación porque no podía los nervios. Por la... Por... Impactado por la situación, no recibía llamadas telefónicas. O sea, fue algo terrible para mí en ese momento. Hubiera preferido haber estado en Colombia. Te lo digo honestamente. O sea, ese encierro ahí en Los Ángeles fue bastante difícil para mí haber vivido esa experiencia con esa noticia. ¿Por qué?